Muy buenos días a todos y a todas que se van sumando a esta charla informativa. Veo caras conocidas, es un gusto poder verlos. Para hacer más ameno este encuentro, siempre suma que tengamos las cámaras prendidas, así que se los vamos a agradecer. Este es un encuentro donde vamos a hablar sobre las becas Fullbright CFI. Me voy a presentar, soy Andrés Hueskamp, jefe del área de formación del Consejo Federal de Inversiones. Ustedes saben que el CFI es el organismo que conforman 22 provincias argentinas para financiar proyectos de inversión, básicamente, y nosotros creemos, sobre todo desde la gestión actual, que encabeza Ignacio Lamote, que es el secretario general del CFI, nosotros creemos y estamos convencidos que tenemos que apostar a la formación de jóvenes y de personas que están en condiciones de continuar sus trayectorias académicas de investigación y de experiencia. Y en este caso, consideramos que es clave el convenio que hemos firmado con la Comisión Fullbright recientemente, y que podemos empezar a operativizar con las becas de posgrado, que probablemente muchos de ustedes estén interesados en postular. El objetivo de esta reunión es contarles los requisitos, pero yo simplemente quiero remarcar por qué para el CFI es clave apostar a que ustedes postulen a estas becas y ojalá puedan ser becarios de la Comisión Fullbright en el marco de este convenio. Les decía que el CFI es el organismo que conforma en 22 provincias, y para nosotros es muy importante que podamos financiar becas de estudios en los campos académicos que son estratégicos y prioritarios para nuestro organismo, y para las provincias de origen, o para las provincias con las que ustedes tienen inserción en términos de desempeño laboral y académico. En el CFI nosotros trabajamos proyectos que nos interesa, sobre todo, apostar por aquellos proyectos que están vinculados con la innovación tecnológica aplicada a los principales sectores productivos del país y de las economías regionales. Ponemos mucho foco también en todo lo que es sistemas de transporte y logística de cargas que permiten apuntalar y potenciar la producción de las economías regionales, y también estamos poniendo foco en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ambiente y el desarrollo sustentable, que es una temática que nos preocupa mucho, sobre todo, a las generaciones, a mi generación y sobre todo a la generación que está integrada por ustedes, que son probablemente más jóvenes que yo. Otro de los puntos que nosotros desde el CFI estamos apostando a trabajar es la gestión de los recursos hídricos en nuestras provincias, que no solo permiten dar agua potable a nuestras ciudades, pero también todo lo que es agua para riego, que sirve muchísimo para potenciar la producción. Otro tema que nos interesa mucho es la gestión del gobierno, es cómo modernizar la gestión del gobierno, y todos los temas que atraviesan las relaciones internacionales y el comercio exterior de nuestras economías regionales. Ahora, nuestros colegas de la Comisión Fullbright les van a contar más sobre los requisitos para aplicar estas becas, pero quiero que se queden con estos ejes estratégicos que hemos fijado desde el CFI para poder otorgar estas becas, porque es por donde nosotros estamos apostando a potenciar el desarrollo en nuestro país y en nuestras provincias. Así que les agradezco mucho y les extiendo el saludo de Ignacio Alamote, el secretario general del CFI. Ahora voy a invitar a Melina Innspark de la Comisión Fullbright a continuar con la presentación. Muchas gracias. Hola Andrés, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar. También voy a extender el saludo de Norma González, la directora ejecutiva de Fullbright, que en este momento no pudo unirse, pero estamos súper entusiasmados y con muchas ganas de abrir este nuevo programa. Y bueno, más que se pudo ya hacer, así que estamos entusiasmados para elegir a los candidatos y empezar a trabajar. La idea, como dijo Andrés, es contarles de los requisitos, de los beneficios de la beca. Yo voy a poner un minutito antes en contexto que es Fullbright, para los que no lo conocen mucho. Igual los invitamos a visitar nuestra página, seguirnos en las redes, que después Laura les va a compartir la información. Pero bueno, contarles que el programa Fullbright cumplió 75 años, fue creado por el senador William Fullbright en el 46. Imaginen el contexto global de ese entonces, con esta idea de que a partir de los intercambios educativos, culturales, científicos, se va a poder promover más paz, más entendimiento, derribar estereotipos, y básicamente fomentar más paz en el mundo. El programa se creó 10 años después con Argentina. Nosotros cumplimos 65 años y hoy funciona en 160 países. Es un programa muy prestigioso, muy reconocido. Todos los becarios y becarias que van a Estados Unidos y vuelven, nos cuentan después cómo los reciben cuando dicen que son becarios Fullbright. Así que ha habido muchos premios Nobel, muchos premios Pulitzer, jefes de Estado, investigadores, científicos a nivel mundial. Se han otorgado más de 400.000 becas en el mundo. Se dan más o menos 8.000 a nivel mundial. Y en Argentina, nosotros, como les digo, que estamos funcionando con este programa desde el 56, damos unas 250 becas por año y llevamos otorgadas más de 9.000 becas. Tenemos convenios con instituciones hace muchos años, con el Ministerio de Educación de la Nación, con ICET, con INTE, hemos tenido con otras instituciones que ya en este momento no están y también otras que persisten por muchos años. También Fundación Mungibón, Fundación Williams, etc. Hay programas, los más conocidos, uno de ellos es este de maestrías y doctorados, los programas de investigadores, los programas de profesores, y siempre son los argentinos que van a Estados Unidos y los estadounidenses que vienen. Hoy nos centramos en el de maestría y doctorado, tenemos un programa regular de Fullbright para estas becas, tenemos un programa de Fullbright con el Ministerio de Educación, con el Consejo de Magistratura de la Ciudad, con el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, y ahora se suman las becas con el CFI. Así que estamos muy contentos de sumar estas becas a un cohort, a todo un cohorte que mandamos juntos para comenzar los estudios en el 2023. El año académico en Estados Unidos empieza en agosto, o sea que sería para comenzar en el siguiente año académico. A diferencia de otras instituciones, Fullbright selecciona primero a los becarios, y luego con ustedes trabajamos en el proceso de búsqueda de universidades. Son más de 4.500 universidades en Estados Unidos, más de 2.000 a nivel posgrado, tanto públicas como privadas son pagas. El costo grueso de una universidad es la matrícula, el tuition y Fulbright trabaja justamente para negociar ayuda económica con las instituciones. Eso es la charla y la información que damos a los becarios ya elegidos, pero sí contarles que hay muchos actores en juego, desde el Departamento de Estado, las agencias que trabajan con Fulbright allá, así que bueno, es un montón de actores para hacer posible este programa. Dicho esto, voy a dejar a Laura que les cuente lo bien operativo de cómo empezamos a que ustedes puedan completar la solicitud. Es una beca que va a estar abierta un mes, así que les agradecemos de estar en esta primera charla. Vamos a hacer un par más, pero sí es un mes que van a tener que trabajar mucho para hacer una solicitud, que es su carta de presentación, que es la que van a leer los comités de selección, y vamos a tener una instancia de entrevistas a principios de septiembre, y ahí muy rápidamente se elegirán a los candidatos luego de todo el proceso de selección y evaluación externa para ya empezar a trabajar en todo el proceso final. Así que Laura, te dejo... Bueno, buenos días a todos, un gusto verlos. Vamos a compartir la pantalla de la convocatoria que está en la página web de la Comisión Fulbright para mostrarles las pestañas más importantes que contienen la información que a ustedes les interesa. Ahí se puede bajar un poco, Alejandro, la pantalla. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver en la página web de Fulbright. Tenemos, obviamente, una breve descripción general de por qué las becas, que ya lo anunciaron, y entonces vamos directamente a requisitos. Hay una serie de requisitos generales y una serie de requisitos más específicos para todas las becas Fulbright, que se repiten, que son ser de ciudadanía, ser ciudadano argentino, nativo o naturalizado al momento de presentarse a la convocatoria. Para tener, en este caso, y para esta convocatoria específica, es este requisito de que los candidatos tienen que tener residencia en alguna de las provincias que integran el Consejo Federal de Inversiones, que, como dijo Andrés, son 22, y las únicas aceptadas son la provincia de San Luis y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los candidatos tienen que tener un título universitario, terciario, universitario o terciario de una duración mínima de cuatro años, tener siete puntos como mínimo de promedio académico, incluyendo a plazos, tener un excelente dominio de idioma inglés. Los candidatos tienen que tener el nivel de idioma requerido al postularse a las becas y lo pueden acreditar mediante una serie de certificados que son una lista que pueden descargar de ese link que está acá. Básicamente, los exámenes que Fulbright acepta para las becas son el TOEFL IBT, el TOEFL institucional, que es una versión un poco más antigua del TOEFL, el IELTS, el examen Duolingo, que es una incorporación reciente, y para aquellos candidatos que hayan estudiado en un país de habla inglesa durante un tiempo largo y que puedan certificar esta información, también les damos esa posibilidad de que se salteen el examen de inglés y presenten una documentación que certifique esos estudios en el exterior. Para aquellos candidatos que no tengan ninguno de estos certificados exámenes rendidos, les damos la posibilidad de dar otro examen que se llama TPO, que es una versión simplificada del TOEFL, al que nosotros les podemos dar acceso, es un examen de pago, pero muy económico, con respecto a los otros exámenes, muy económico, y aquellos que necesitan rendirlo se ponen en contacto con nosotros, y nosotros les damos un código mediante el pago de un FII, y obtienen un resultado a las 48 horas como máximo. Teniendo en cuenta que el deadline, que el cierre de la beca es el 31 de agosto, les pedimos que aquellos que realmente están interesados, si no tienen ningún certificado de los mencionados, que tomen en cuenta que podemos venderles este examen TPO. Como dice en esta misma página, no aceptamos ninguno de los exámenes de Cambridge para este caso, como el PERS, el Proficiency, CAE, etc. Otro de los requisitos es que después de haberse graduado, los candidatos tengan algo de experiencia profesional, docente, como pasantes en alguna organización de la sociedad civil, la idea es que se presenten con algo de experiencia en el mundo del trabajo, y que tengan cierta claridad en los objetivos con respecto a lo que quieren estudiar al momento de presentarse a la beca. Después, otros requisitos que son secundarios para mencionarles, es que después de ser seleccionado becario Fulbright, los candidatos tienen que presentar su solicitud a una serie de universidades en Estados Unidos y ser admitidos por esas universidades para poder acceder a estudiar en Estados Unidos. Esto es bien diferente al proceso de estudiar en Argentina, ya que aquí no hay examen de ingreso ni ningún proceso de admisión. Con la asistencia de la Comisión Fulbright, los seleccionados tienen que, como les digo, presentar su dossier, sus carpetas para ser admitidos en una universidad de Estados Unidos. y después quizás les hablará de esta Melina, la Comisión Fulbright ofrece beneficios como la ayuda para conseguir la ayuda financiera de las universidades de Estados Unidos que puede ser total o parcial. Pero este es un tema para abordar con los que sean seleccionados. Otros criterios de selección que tomamos en cuenta son la distribución federal de las becas, el desempeño académico de los candidatos, la diversidad de áreas disciplinares, la distribución en cuanto a paridad de género, la consistencia y claridad en las motivaciones de los postulantes para solicitar la beca, el manejo del idioma inglés, y bueno, ahí a continuación figuran las áreas prioritarias del CPI, de las cuales ya les habló Andrés extensamente al principio, así que vamos directamente ahora a la pestaña de beneficios, como les dijimos, las becas Fulbright les ofrecen la asistencia para conseguir la matrícula, conseguir la exención de la matrícula de la universidad a la que ustedes han sido admitidos, y además las becas cubren el pasaje de ida y vuelta desde su lugar de origen hasta la ciudad de destino en Estados Unidos, un estipendio mensual, la idea es que los becarios Fulbright se dediquen a ser estudiantes full time, les cubrimos también un programa de salud para emergencias médicas y nuevamente les gestionamos la exención de la matrícula en forma total o parcial. Las becas Fulbright CFI no cubren gastos de familiares, los fondos están destinados exclusivamente a la manutención del becario, dicho esto pasamos al calendario, como ya les mencionamos anteriormente, la beca va a estar abierta durante todo el mes de agosto, el último día para postularse es el 31 de agosto a las 12 de la noche, o sea que tienen tiempo inclusive durante todo ese día, y después están los anunciados, los momentos en los cuales se va a convocar a los candidatos para una entrevista personal, y cuándo se van a dar los resultados finales. Luego pasamos a la pestaña de cómo postularse, que es quizás la más importante, en este caso, como primer punto, Fulbright les pide que además de la documentación de la beca, completen un formulario que se llama Postularse, a ver si lo podemos mostrar, es un formulario muy simple donde se les pide datos personales básicos, que es para guardar en una base de datos de Fulbright, hay una guía para aquellos que tengan alguna dificultad en completarlo, pero básicamente son datos personales y solamente tienen que completar la primera parte del formulario, a partir de una pregunta que es donde se les pide la institución anfitriona, a partir de ahí ya no completan más porque eso está dirigido, esa pregunta está dirigida a los pecarios de Fulbright. Y un punto importante de este, dos puntos importantes de este formulario postularse, en primer lugar que al principio del formulario hay una pregunta, esta pregunta donde dice select an option, los candidatos tienen que elegir la opción apply for a Fulbright award, y luego hay otra pregunta que es sobre el nombre del programa que tienen que seleccionar, que en este caso es el de Argentine Students IAICFI, ahí se lo están señalando. Completan ese formulario, hacen el submit, se olvidan de esto, que es este requisito para todas las becas, y pasamos directamente a cómo qué documentación tienen que presentar para poder postularse. Bueno, en principio hay un reglamento, acá tienen el link, ustedes tienen que descargar ese reglamento, leerlo detenidamente, y esto forma parte de la documentación que van a tener que apuntar para poder participar. Ustedes leen el reglamento, lo firman, lo escanean, y lo apuntan al mail a donde se les pide que envíen la documentación. En este caso, la solicitud que tienen que completar es una solicitud online, es un formulario que tiene cuatro partes, en el cual se les va a pedir información general de ustedes sobre sus títulos de grado y posgrado, cuáles son sus objetivos para solicitar la beca, qué disciplina se están presentando, se les pide información también sobre los referencistas, a quienes les van a pedir cartas de recomendación si son seleccionados, es decir, que en esa solicitud solamente van a tener que completar los nombres de tres referencistas, en el caso de que los llamemos para la entrevista y después les comuniquemos que han sido seleccionados, tendrán que aportar las cartas de esas tres personas que mencionaron en la solicitud. También en esa solicitud van a tener que decir qué nivel de inglés tienen, qué examen de inglés tienen, y luego en la documentación que tienen que adjuntar, adjuntar ese examen que han mencionado en la solicitud. También una parte muy importante de esta solicitud que como les dije tiene cuatro páginas, la hoja final es para escribir los ensayos, hay dos ensayos, y ahí me gustaría que Melina les hablar un poquitito de a qué apunta cada uno de esos ensayos, porque es quizás la parte más sustantiva de la solicitud y donde ustedes van a tener que usar todas sus habilidades para escribir y para mostrar y demostrar que realmente son candidatos con aptitudes y que merecen esta beca. Así que Melina, si querés aportar algo sobre los ensayos. Perfecto, primero aclarar que en este caso, en esta solicitud van a tener que presentar todo está en inglés, pero donde les dice que presenten el mismo ensayo en uno de esos puntos en español, también van a tener que subirlo en español, o sea, lo van a ver porque está muy claro, van a decir el study objectives y después un documento en español y lo mismo va a pasar con el personal statement y lo mismo va a pasar con la descripción del programa, después Laura también si hay que aclarar algo más de esto lo hacemos pero bueno, tiene esta particularidad la solicitud con el CTI, o sea, hay secciones, va a ser todo en inglés, pero las secciones obviamente que dice que también lo pongan en español van a una traducción propia, obviamente, lo escriben ustedes en inglés y en español. Yo les hablé que hay miles de universidades en Estados Unidos y también les hablé que no requerimos admisión a ninguna universidad, pero como bien dijo Laura, ustedes en esta solicitud van a tener que poner qué quieren hacer y nosotros parte del trabajo de Fulbright y de los beneficios de la beca es asesorarlos en todo el proceso de después elegir un paquete de universidades en los cuales los vamos a presentar. Es bien distinto el proceso de ingresar a una universidad en Estados Unidos que es lo que nosotros conocemos para entrar a nuestras universidades y hay todo tiene que haber una relación y un match básicamente entre lo que ustedes quieren hacer y lo que la universidad está buscando. Entonces ahora nosotros no nos importa saber a dónde van a ir porque no necesitan admisión ni tienen que tener en claro en qué universidad si queremos que nos digan claramente qué quieren hacer. Entonces después no se aflijan que va a haber universidades y muchas que tengan sus áreas de estudio porque la oferta es enorme. Entonces van a tener que describir qué tipo de programa quieren hacer y si bien no tiene que ser para ninguna universidad en particular si sirve y también podemos compartir algunos buscadores bueno tener en claro en qué tipo de instituciones se da o cómo se llaman los programas pueden tener distintos nombres los másters o los doctorados en distintos programas pero sí saber bueno quiero hacer mi área es esta con esta especialización y me interesa hacer un programa en esto y esto con esta especialización con este tipo de cursos etcétera o sea todo cuanto más claro mejor no quiere decir que después no pueda haber pequeñas variantes cuando ustedes ya fueron elegidos y empezamos a trabajar con el paquete de universidades a los cuales los vamos a presentar que son cuatro para maestría cinco para doctorado pero sí tienen que ser claros en cuanto a su plan de estudios entonces hay una parte que tienen que escribir brevemente cuál es su programa de estudio en Estados Unidos con 500 caracteres y también lo van a tener que poner en España pueden gustarles muchas cosas pero que no sea una sección donde ustedes sí me gustaría esto y también un poco de esto y de esto y de esto que sea claro en sus objetivos y como dijo Laura hay dos ensayos que sirve trabajarlos bien primero porque son la parte de presentación de ustedes para esta beca junto con todos los otros requisitos más objetivos más formales de estudios de experiencia profesional de su trayectoria académica todo lo que han hecho su nivel de inglés pero son muchísimos más los candidatos que se presentan que cumplen los requisitos que las becas que se pueden ofrecer entonces buenos ensayos suman mucho obviamente en su solicitud y hay dos ensayos el personal statement que es si se quiere más una especie de currículum narrativo más de historia de vida siempre pensando con el objetivo de sus estudios de posgrado tienen bien claras las instrucciones acá de cómo se hace esta narración no hay hay mucha información y muchos recursos en internet pero no hay un modelo establecido si hay una cantidad de caracteres máxima nunca superan las dos páginas ahí sean sean claros en explicar bueno un poco que contar y complementar la información que ya dijeron o sea no es un punteo de todo lo que hicieron en la vida sino porque eso ya lo leímos lo académico lo profesional sino bueno tratar de desarrollar ahí temas de su educación de su experiencia profesional de sus intereses de sus planes a futuro y después está el study objectives que es más específico en cuanto a intereses académicos de investigación y nuevamente no tienen que hablar de ninguna universidad en particular pero ahí sí pueden ser más específicos ir más a fondo en el tipo de programa que quieren hacer y son ensayos que se complementan que en cierto punto no es que se superponen pero bueno obviamente está cruzada la información en los dos ensayos así que requiere trabajo de escritura reescritura y es con un poco de autodescubrimiento y es un trabajo interesante y lamentablemente no hay mucho tiempo así que les sugerimos que empiecen mañana con algún draft de sus ensayos porque bueno requiere trabajo dejarlos descansar volverlos a agarrar y escribirlos bien y como dijimos también los referencistas solo se mencionan en esta instancia a quienes les pedirían las cartas que puede ser una mezcla de cartas más profesionales alguna carta académica también pero gente que los conozca que pueda hablar de ustedes si en algún momento luego si son elegidos hay que hacer algún cambio de referencista no había problema pero sí ahora ustedes piensen quiénes serían los tres referencistas a los que les pedirían cartas ahora no las tienen que pedir bueno entonces básicamente eso es lo de los ensayos son importantes pero repito no es que tienen que hablar de una universidad en particular sino sus objetivos de estudio su especialización el personal statement y el study objectives bueno para para redondear digamos con respecto al tema de cómo presentar la documentación los candidatos tienen que seguir estas instrucciones que figuran en cómo postularse que es que ustedes tienen que crearse un usuario y una contraseña para poder ingresar a esa solicitud de las que les hablamos que tiene cuatro secciones esa solicitud no necesitan completarla de una sola vez sino que pueden digamos guardar su usuario y contraseña y un link para poder ingresar en otro momento poder trabajar en los ensayos poder ir completando de a poco toda la toda la información que les pedimos acá les pusimos en la pantalla justamente cómo cómo registrarse completan la solicitud online hacen el submit una vez que ustedes ya trabajaron los ensayos y están seguros de que esa información es la que quieren entregar a los comités de selección de la beca y adicionalmente van a tener que enviar por correo electrónico hay dos correos electrónicos que están mencionados en la convocatoria uno de Pulbright y otro del CFI y en esos correos tienen que adjuntar la siguiente documentación es por un lado el examen de inglés que mencionaron en la solicitud la repetimos que puede ser el TOEFL el TOEFL la IBT el TOEFL el Institucional IELTS Duolingo el TPO o el certificado de haber estudiado en un país que había la inglesa lo adjuntan a ese mail luego tienen que escribir una nota tanto en español como en inglés que exprese sus motivaciones para solicitar la beca las motivaciones por las cuales ustedes quieren la beca Pulga del CFI para estudiar en Estados Unidos esto es casi podríamos decir lo mismo que ingresaron en la solicitud en la parte de los ensayos no es que se les pide algo distinto simplemente es que lo vuelquen en un documento Word en un PDF y lo adjuntan nuevamente es decir lo extraen de la solicitud online en un PDF y lo adjuntan al correo electrónico tienen que explicar ahí cuál sería el impacto de sus estudios en Estados Unidos eso es parte de la carta de motivación y por último el tercer punto a tener en cuenta es que tienen que descargar el reglamento firmarlo escanearlo y adjuntarlo nuevamente al mail de envío es decir dos partes completan la solicitud online y mandan el email con toda esta documentación recién después de haber completado el formulario que les expliqué al principio del postularse de haber completado la solicitud online y de haber enviado el mail con estos tres puntos recién ahí han completado la documentación para presentarse y ya a partir de ahí bueno tienen que esperar a ser convocados por la comisión Fulbright si es que quedan dentro de los seleccionados por el comité de selección bueno dicho esto creo que podemos abrir a preguntas si hay muchas hay muchas preguntas en el en el chat podemos quizás leerlas e ir contestándolas me parece bien a ver vamos a empezar desde arriba quizás claro creo que la la primera es una pregunta para Andrés que sería si soy nativo de Catamar que realicé mis estudios en Córdoba pero recibo en Cava puedo inscribirme a esta beca Andrés la tomo si te podés inscribir lo que nosotros nos interesa y un poco respondiendo a preguntas similares es que ustedes puedan expresar sobre todo en las cartas de motivación y en la de justificación del proyecto académico es el impacto que ustedes creen pueden lograr con los estudios que irían a realizar a Estados Unidos el impacto esperado al regresar al país y a la provincia de origen cuando hablamos de provincia de origen o de residencia también y este es un criterio flexible que vamos a tener al momento de evaluar sus postulaciones nos interesa que den cuenta del impacto que ustedes puedan llegar a tener en las provincias a las cuales ustedes están referenciados ustedes pueden vivir en la ciudad de Buenos Aires pero si la vinculación que ustedes tienen y que la vamos a tener yo en mi caso soy de Rosario Santa Fe y vivo en Buenos Aires trabajo en Buenos Aires pero sigo vinculado a mi provincia y trabajo para mi provincia porque tengo el corazón ahí entonces es expresar sobre todo que los estudios que van a realizar van a generar impacto en sus provincias y hoy trabajamos en la virtualidad y uno de esa forma también puede seguir contribuyendo al desarrollo de su provincia eso es lo que nos importa que puedan expresar eso como el conocimiento que ustedes van a generar que van a aprender y que ojalá puedan proyectar para el futuro ustedes lo pueden volcar para trabajar para mejorar el ámbito de inserción que ustedes tienen es un ámbito de inserción el ámbito de inserción es académico es laboral y siempre uno está vinculado a su lugar de origen lo que nos importa es que ustedes puedan dar cuenta de eso en sus cartas de motivación y de justificación también ahí preguntaban qué pasa si mi DNI hoy dice que resido en la ciudad de Buenos Aires es mi caso también hoy mi DNI dice que resido en Buenos Aires pero si estoy convencido que mis estudios van a impactar en mi provincia de origen lo tengo que poder expresar de alguna manera y ahí también vamos a ser flexibles en el criterio acá espero haber sido más claro y haber respondido las preguntas que están planteadas cuéntenme si fue claro por favor fue muy claro vamos a ver si hay alguna más pero sí fue clarísimo para mí sigan preguntando si si no se entendió algo seguimos ¿no Lau? la otra pregunta es sobre el tema de los dos años la experiencia posterior no suele ser no es un requisito excluyente en las becas de maestría en general siempre es mejor y si no si no cumplieran con los dos años después de recibidos sí hay que demostrar experiencia durante la carrera también fíjense si la experiencia es posterior o durante pero sí tienen que tener experiencia en su área a ver si hay alguna pregunta no puedo dar ya lo hablamos habían preguntado si podían tener esto algún par que la fui leyendo y las puedo decir ahora si pueden tener título en trámite si se pueden presentar con título en trámite tienen que estar recibidos completamente si la licenciatura o sus estudios de grado eran con tesis que esté la tesis o sea si el título en trámite no hay problema pero totalmente recibidos también había leído que preguntaban si se podían postular si estaban haciendo un posgrado en este momento en Argentina se pueden presentar nuevamente uniéndolo con lo que decía Andrés de poder explicar y justificar también es en los ensayos o en alguna sección de la solicitud poder ver ese recorrido de lo que hicieron lo que están haciendo ahora y por qué necesitan irse a Estados Unidos a hacer otra maestría cuáles son las herramientas que buscan que no les está dando por ejemplo este posgrado que están haciendo acá así que eso tiene que poder leerse en su presentación Después hay otra pregunta que es sobre si una persona se encuentra en Estados Unidos hasta fin de año si se puede presentar bueno los requisitos dicen claramente que al momento de la postulación los candidatos tienen que estar en Argentina y por otro lado también esto es un concepto general sobre las becas Fulbright es que las becas tratan de apostar por personas que hayan tenido digamos priorizan a las personas que han tenido menos experiencia en Estados Unidos y agrego por si surge alguna pregunta si tuvieron algún intercambio con una beca por ejemplo del Rotary con un intercambio en secundario si se fueron a hacer un mes de Work and Travel a Estados Unidos si se fueron a hacer un curso de inglés de un mes todo eso no hay ningún problema o sea lo que estamos hablando de alguien por ejemplo que haya hecho la carrera de grado en Estados Unidos alguien que tenga mucho o que haya vivido muchos años si obviamente no pueden presentarse con con doble ciudadanía con Estados Unidos o si son estadounidenses mejor dicho con respecto a dónde tienen que escribir para solicitar el código del examen está puesto el mail de nuestro colega que está en este momento en la charla que es asalcedo arroba fullride punto com punto ar de todos modos no se preocupen que está primero que lo podemos escribir lo vamos a escribir ya lo escribo ah perfecto y y Alejandro se ocupa de gestionarles este código para el examen se debe tener visa no sé supongo que vida será visa la visa con la que viajan es una visa J1 de intercambio no es la visa de turista si tienen o no tienen es indistinto se tramita una visa antes del viaje un mes antes de viajar a Estados Unidos así que el tema de la visa no no importa hay una pregunta sobre el tema del puntaje del chau si no tiene el puntaje requerido bueno en general les decimos que los puntajes que figuran en esa lista son puntajes mínimos así que digamos si no no tenés el puntaje mínimo requerido te convendría para un TPO digamos tratar de mejorarlo porque es un requisito de corte el tema del inglés preguntan también si uno se quiere presentar a un doctorado pueden presentarse las becas son para maestría o doctorado pero la financiación de Fulbright y el sponsorship de Fulbright de ICFI es por dos años a partir del tercer año lo que sucede sin ningún inconveniente es que se transfiera se transfiera el sponsorship de Fulbright a la universidad siempre obviamente que ustedes consigan ya si los admiten un doctorado es porque por lo general les dan un paquete para los cinco años entonces a partir del tercer año pasan a ser esponsoreados por la universidad y financiados por la universidad así que podrían presentarse a un doctorado respondiendo a la pregunta pero Fulbright esponsorea y financia junto con CFI los dos primeros años hay otra pregunta sobre una persona que se presentó a las becas de máster y doctorado y no quedó seleccionado si podríamos hacerle alguna devolución lamentablemente por el volumen de material que manejamos y además por una cuestión de reglamento interno no podemos hacer devoluciones individuales pero sí recomendamos que habiendo digamos habiendo más becas disponibles existen más posibilidades y opciones para resultar seleccionada en esta convocatoria ya que las convocatorias de becas Fulbright son para pocos candidatos esa es la verdad con estos convenios tenemos la posibilidad de ampliar las oportunidades creo que había alguien que había levantado la mano pero no sé si estando en cuanto a los referentes como les dijimos en la solicitud online simplemente mencionan a los referentes y ponen la información de contacto pero nosotros no los vamos a contactar sino que si ustedes resultan preseleccionados y son convocados para una entrevista y luego se les informa que han sido seleccionados para la beca en esa situación ustedes mismos van a contactarse con los referencistas y les van a pedir las cartas que son parte de la documentación que entregan los seleccionados están preguntando en la estancia doctoral además claro que tenemos otras becas que son de investigación de tres meses que para quienes están haciendo también doctorado acá que quieren tener una beca sandwich mientras hacen el doctorado en Argentina no sé si la pregunta se refiere a eso pero sí ha habido casos de candidatos que están haciendo el doctorado acá en Argentina ahora porque bueno empezaron a hacerlo y sin embargo hay algunas herramientas o conocimientos que les daría una maestría en particular para complementar el doctorado en Argentina y explicando ese recorrido y justificándolo también es posible no es tan común en Estados Unidos para los comités de admisión no es tan común que alguien que ya está haciendo un doctorado o tiene un doctorado se presente una maestría pero puede suceder o sea que pueden estar haciendo un doctorado acá y tendrían que explicar muy bien por qué querrían ir a hacer por ejemplo una maestría en un tema en particular y un montón de preguntas creo que las estamos salteando varias pero no sé si a ver otra de las preguntas que yo estoy viendo es sobre el tema de la visa para los familiares los becarios llevan una visa de intercambio oficiada por el gobierno de Estados Unidos y si están casados solamente si están casados sus cónyuges pueden acceder a una visa J2 que si les permite trabajar mientras están con ustedes durante su beca Fullbright hay varias del lugar de residencia varias del inglés no sé si hay alguna como dijo Laura el el puntaje mínimo es el que se pide con el que tienen que contar o sea tienen que contar con los puntajes mínimos que que se solicitan todo lo que es arriba de eso es mejor porque esta es una selección acá en Argentina para ganar la beca luego tienen que ser admitidos a las universidades en Estados Unidos así que necesitan obviamente un buen nivel de inglés a ver Lau si vas encontrando alguna sí acá hay una pregunta que dice si al postularse que no es necesario tener la universidad exactamente no es necesario saber a qué universidad quieren tienen que tener una idea es mejor haber explorado dentro de todo todo el volumen gran volumen de universidades que hay haber explorado dónde les gustaría estudiar sí tienen que tener súper claro qué maestría no el nombre de la maestría pero sí la disciplina el proyecto la carrera los temas que quieren estudiar más allá del nombre de la maestría que puede variar de una universidad a otra de un departamento a otro pero sí tener súper claro qué quieren estudiar yo voy a poner acá algunos buscadores como dijimos son miles de universidades y es difícil que ahora puedan tener exactamente claro qué quieren hacer pero sí les sirve es un trabajo muy individual y bastante nada que requiere muchas horas de estar revisando y mirando universidades y hay buscadores que tal vez ustedes ponen un área más grande una especialización y ahí les pueden salir cientos de universidades bueno después del trabajo va a ser entrar ver los profesores ver las líneas de investigación hay un montón de variables que se toman en cuenta al momento de elegir a dónde van a presentarse y son todas válidas algunas pueden ser por razones desde climáticas a porque viajan con familia o porque están buscando trabajar con tal o cual profesor o temas económicos por un montón de razones y bueno eso es parte del proceso de búsqueda del application process que lo llamamos entonces si bien repito no tienen que tener admisión en selección de universidades ahora yo les voy a poner ahora algunos buscadores que son los mismos que les damos a los becarios cuando ya son elegidos pero se los vamos compartiendo para que miren hay una página de education USA es un centro que funciona una oficina por ejemplo aquí dentro de Fulbright pero hay cinco más en el país y en distintas provincias en Mendoza en Rosario en Córdoba que son centros oficiales de información completa gratuita objetiva de posibilidades de estudio de educación superior de Estados Unidos entonces si ustedes entran está la página de education USA de departamento de estado la general o una página de argentina que también los deriva ahí están los cinco pasos para estudiar en Estados Unidos si bien es un poco distinto el proceso cuando lo hacen a través de una beca que cuando lo hacen como estudiantes individuales les sirve para tener un poco una idea bueno qué tengo que hacer primero buscar a ver a dónde me pongo a mirar qué universidades pueden ser después bueno cómo me financio como bueno todos los pasos pero sí sirve chusmear un poco los buscadores para que para que tengan una idea entonces los voy a escribir acá mientras Lau si querés ver alguna pregunta más creo que hay una pregunta sí bueno una pregunta sobre si se puede incluir una diplomatura en la sección educación universitaria todo lo que sea todo lo que sea post estudios de grado lo pueden incluir pero obviamente lo más importante que tienen que incluir es su título de grado que tiene que estar completo lo demás suma suma se hicieron diplomaturas se hicieron una maestría un posgrado porque demuestra digamos su interés por superarse por saber más por profundizar en sus conocimientos pero lo básico lo más importante son los estudios de grado no es posible postularse sin haber terminado la carrera de grado lo único que pueden hacer es postularse con el título en trámite o postularse con un posgrado o maestría en curso no tiene que estar terminado lo que sí tiene que estar terminado y recibido es la carrera de grado de mínimo cuatro años no se preocupen por las cartas de referencia porque como les dijimos en esta instancia solamente mencionan a los referencistas aquellos que ganen la beca van a tener que presentar las cartas y ahí les podemos dar más información pero en general tampoco hay ningún formato preestablecido para las cartas de referencia bueno hay un montón más yo creo que podemos dar escribir el email de consultas acá también para que sigan preguntando y si quedan más dudas vamos a dar dos charlas más a mitad de creo que el 16 y el 25 el 16 y el 25 una por la mañana otra por la tarde para hacer horarios variados para para que puedan anotarse según según su su disponibilidad el mail sería info ¿no? sí ok y no sé si quieren tomar alguna pregunta más y si no deberíamos ir cerrando supongo que todos se bloquearon esta hora de almuerzo y tendrán que seguir con sus tareas la charla la charla la charla está grabando la estamos grabando así que en el caso de Fulbright la subimos a nuestro canal de YouTube y no sé Andrés ustedes a dónde cuelgan sus charlas o si simplemente nos la dan a nosotros para que la no sé si querés cerrar con algo o si estaba también para algunas palabras Ignacio se tuvo que retirar de nuestro lado desde el lado del CFI es agradecerles el interés por esta convocatoria nosotros estamos muy entusiasmados con ofrecer esta posibilidad de financiar estas becas de posgrado y estamos mirando muy de cerca el proceso así que estamos a disposición también para responder preguntas y también que quedaron algunas dudas así que vamos a tratar de aclararlas así que Melina Laura triangulemos un poco también las respuestas a esas preguntas así somos lo más claros posible queremos que sean un éxito estas becas así que los vamos a estar acompañando en el proceso les pedimos disculpas por el tiempo lamentablemente nos juega en contra del entusiasmo que tuvimos y logramos y logramos firmar el convenio el mes pasado con la comisión bueno estamos pudiendo abrir esta instancia que es de un mes solamente pero el año que viene nos comprometemos a abrir había otra pregunta ahí que consultaba por la posibilidad de que el año que viene volvamos a dar estas becas y es nuestro compromiso el convenio lo establece así que el año que viene también vamos a estar lanzando las becas con mucho más tiempo ahora que el convenio está vigente así que se van a poder preparar con más tiempo entendemos que hay un esfuerzo enorme detrás del lado de ustedes hay mucho tiempo expectativas documentación así que si no es ahora ojalá pueda ser el año que viene muchas gracias Melina y Laura muchas gracias solo sí sí no solo agregar que si siguen la convocatoria en la página web van a ver que estos tres pasos digamos están perfectamente explicados y que van a poder completar cada uno de ellos hasta entregar la documentación solicitada bueno gracias a todos y gracias Andrés y a todos por participar así que nos vemos prontos y éxitos muchas gracias muchas gracias estamos a disposición saludos saludos